En Granma, el sector del comercio y la gastronomía tiene potencialidades demostradas para brindar un servicio de excelencia al cliente. En el actual contexto, reanimar el confort, variedad y calidad es una máxima de cara al nuevo y competitivo escenario económico. En tanto, el perfeccionamiento de dicha rama con un impacto directo en la población se perfila también en estrechar vínculos con nuevos actores económicos. La firma de convenios con las MIPIME, Vázquez Transportación y el Equipo Creativo Independiente Quijote así lo confirman. El transporte Vázquez y el OTCP estuvo en igualdad de condiciones con el transporte nuestro. Yo creo que cumplió su rol muy importante. Yo creo que los principales productos del plan turquino, tanto de las bodegas como de la gastronomía, se llevó con esta empresa. Yo creo que ha sido la que ha estado directamente con los productores independientes, buscando los productos a veces en lugares intrincados, a veces en cooperativas, a veces fuera de la provincia. También se ha vinculado con el OTCP, de lo que producen otros artículos industriales, en la provincia de La Astura, en Guantánamo, en Santiago. Con esta empresa se ha ido transportando todas estas cargas. Por su parte, el Grupo de Realización Audiovisual Quijote le aportará un componente esencial en el mundo de la mercadotecnia y la comunicación, a partir de seis líneas de negocios que integra además el espacio digital. En Granma se han aprobado cerca de una veintena de micro, pequeñas y medianas empresas, en tanto otras 90 están en proceso. Un paso trascendente y necesario que destierra prejuicios y abre una nueva etapa entre la empresa estatal socialista y las formas de gestión independientes en pos de dinamizar la economía cubana. Susel Domínguez, en directo.